Hola, estáis en Villoslada de Camelos. El pueblo está situado en el Parque Natural Sierra de Cebollera y estamos en la Casa Rural La Media Logua. Bienvenidos a vuestra casa. Pasad por favor que os la enseño. La Casa Rural La Media Logua en el Salón de la Casa. Es la zona principal, como veis, tiene chimenea, que además es una gozada sobre todo en el invierno y dispone también lógicamente de calefacción. La Casa tiene tres habitaciones con tres baños. Una habitación es de matrimonio con cama de 1,50 y las otras dos habitaciones son con dos camas de 90. Aparte de eso, está la cocina con una pequeña despensa y bueno, el Salón, como veis, no es una casa muy grande, pero creo que es acogedora y estaríamos encantados de que nos visitéis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta es una de las habitaciones dobles, como hemos comentado antes, de cama de 90. Deciros también que la casa, aparte de alquilarla completa, se alquila también por habitaciones. Y como veis, tenemos unas vistas a la Sierra Cebollera preciosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como os he comentado antes, estamos en el Parque Natural Sierra de Cebollera y por lo tanto se pueden practicar muchísimos deportes de naturaleza, senderismo, caza, pesca, bici de montaña, en fin, va a ir muchísimas posibilidades. También el tema de la nieve es importante y yo creo que lo que mejor que tenéis que hacer es venir para comprobarlo. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete al canal! Anexo a la casa rural tenemos este pequeño merendero que le llamamos el Maguillo y aquí compartimos cenas y meriendas con los clientes que así lo deseen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!